La cumbia La cumbia ¿La has escuchado algún día, alguna vez? Esa canción no Por favor ¡Esta noche va a ser yo Mario Rosetta es al cielo! ¡Vámonos! ¡Cumbia! Esa noche va a ser yo Mario Rosetta La cumbia Dilloque Esa noche para Pancanita Y por supuesto Esa noche Chaneque Y dice A salir de pincasemijano, mi hijo Levanta un rosario, ponga nuestra mesa en todos los barrios Esa nota es para el chicharín de puto chido Fuergas Ceguelo, Cotitas, Conejito El Mario Zurdo A que el las al cielo que te hace Y dice Amigo, por favor, no ponga esa canción Que una traición de amor No se puede tener que ser Se presenta Sonido Máserbó Sonido Máverich La bestia de Toluca Todos con equipo invitados a los desmadres A la gente de clasco Para llegar el rote, burro, rota Para el canto de escarcha Para Carlos Que se ganan todos los desmadres de clasco Amigo, no ponga esa canción El Sondítez Plus La gente de Pensala Sondíneos Activos, sí señor Gracias El Sondítez Plus El famoso Oscar y Samorrecien Los Pequeños Chocoros Arrozos Oscar y Pimis El famosísimo Bombullo Dice yo que por favor, llora mi amor 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 Hola gente de Maclasco, 100% chiste El Osito de Clasco, bienvenido a la noche Para Primozar, la gente de Pensarla, que ahora Turbo y Pinky, que solo van a sonar El Osito de Clasco, bienvenido a la noche Y si que agarra, y dice, ¡Rimblisao! Dijo que por favor, no ponga esa canción Dijo que por favor, no ponga esa canción Hasta la ciudad de Puebla Dijo que por favor, no ponga esa canción Dijo que por favor, yo hago mi corazón Y dice, escucha, tambores, tambores Y dice, guitarra, recordando al Belusa De bonito suena, Pocoyo Esa noche para Pocoyo Y su amorcito, hasta te me examina Y dice, así Dijo que por favor, no ponga esa canción Just there Amigo, por favor, no ponga esa canción Que una traición de amor ¿Qué dice? Ya soy pena Dijo que por favor, no ponga esa canción 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 ¡Vale, ganchito! ¡Los patos de la Roma y la flama!